Hola gente, ¿cómo andan? Arrancamos el 2021 y bueno, acá estamos en otro año que vamos a ver qué cosas nos deparan. En cuanto a las líneas, más relacionadas a lo que son las obras, las obras pictóricas, voy a estar trabajando en una serie nueva llamada Nowhere, donde voy a estar mezclando un poco lo que es 3D con mi estilo más de arte digital pictórico. Y bueno, nada, explorar, seguir explorando la imagen desde otros lugares, sacando toda mi línea de cantantes. Entonces, la última serie que yo había hecho era The Sleeping Beauties. The Sleeping Beauties es una serie que realmente no llegué a terminar. Estaba pensando en terminarla este año, pero bueno, tenía ganas de arrancar con algo nuevo, de explorar la imagen también por otro lado. Y bueno, me pareció que arrancar el año con una nueva serie era algo interesante de hacer y apostar, ¿no? Así que bueno, arranqué con Nowhere. Nowhere y con esta obra llamada The Tree of Life. La hice en un momento casi diría zen mío. En un momento como de mucha paz interior, aunque no, viendo ahora en frío la obra, la obra también me tramita lo opuesto. Pero cuando la hice sentí una paz muy interior y me puse a pensar, ¿no? En cómo llegué a esta paz. Y bueno, y lo cierto es que me parece que uno, nada más, volviendo a Instagram y a estas frases armadas del Happy Flower y de... Y de nada, donde uno tiene que, como decir, bueno, sobrellevar la vida y ser feliz y bla, bla, bla y... Y bueno, sí, todo bien, pero todo requiere de un trabajo detrás y bueno, y muchas veces no contamos lo que no es lindo, ¿no? Menos en Instagram. Pero en este caso me puse a pensar, ¿cuántas partes mías, cuántas partes de mí tuve que dejar morir o nada, para... O fueron asesinadas, diríamos bien, para, ¿no?, crear esta nueva yo y poder llegar a este momento de paz interior. Es una lucha a veces interna muy, muy intensa y bueno, ¿no? Y la obra representa un poco eso. Tenemos a esta Dol mirándose en un espejo y cuando ella mira en ese espejo, se está mirando a ella misma, pero a una versión de ella del pasado. Es un reflejo en blanco y negro. Y cuando nos damos cuenta hacia qué está mirando, nos encontramos con que ella, para llegar a ese momento de plenitud o de fortaleza, tuvo que, nada, pasar por un batallón, ¿no? Y ahí vemos todos los cuerpos muertos que, bueno, son ella misma. Si miramos las caras vamos a ver que son ella misma, ¿no? Y, bueno, y creo que pasa un poco por eso, ¿no? Por todas las partes de uno mismo que deben de morir o para poder recrearnos, ¿no? Entonces está esta copa del árbol con estas semillas de las cuales se desprenden nuevas versiones de ella, ¿no? Y es algo cíclico, ¿no? Estas semillas con estas nuevas yo que caen y una vez que caen, bueno, también viven, pero después siguen su curso donde se desarrollan y mueren como la vida misma, ¿no? Como uno mismo que nace, se reproduce y muere y es un ciclo de vida constante, ¿no? Un círculo, ¿no? Y, bueno, por eso también el título de Life, de Tree of Life, es el arte de la vida mismo, ¿no? Poder o saber de alguna manera recrearnos para poder seguir adelante y tener o crear una versión mejor de nosotros mismos, ¿no? O a eso creo que deberíamos aspirar, pero, bueno, sin entrar en juicios de valor, esta obra arrancó por ese lado. Y, bueno, nada, tenía ganas de contarles un poco la historia porque, de nuevo, sé que este va a ser un año muy movido, muy, muy movido y me pareció una experiencia linda para arrancar el año y contarles un poco de lo que fue ese proceso, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue Nowhere. Vamos a ver si Nowhere va para algún lado o, bueno, para dónde va. Y para dónde voy yo también con el resto de Revolver 2 para este año. Pero, bueno, nada, gente, gracias por estar ahí, por ver los videos, por seguirme y por el apoyo. Y, bueno, no duden en dejar sus comentarios y, bueno, espero estar compartiendo más arte para lo que va de este año. Les mando un beso enorme. Bye. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!